Oye Marcelo, ¿sabes qué? Hemos hablado de las luces, de luces en la campana, hemos hablado ya de otro tipo de luces que son rojas, por eso yo creo que deberíamos pasar al UFO Files de esta semana que respecta a luces. A luces, vamos a hablar de un temazo, nos vamos a poner en contexto un poquito Marcelo, porque vamos a hablar hoy día de un caso muy interesante ocurrido entre agosto y septiembre de 1951, hablamos de las luces de Lubbock, ¿está bien pronunciado Marcelo? Lubbock, bueno esto es en el estado de Texas, y una ciudad amigable, muy amigable para vivir en Estados Unidos, en la cual cuenta con la Texas, me cuesta decir Texas, Texas Tech University, que es una universidad de investigación, una universidad pública de investigación, que es de 1923. que fue llamada hasta 1969 como Texas Technology College, ¿ya? Donde ejercían profesores que están involucrados en este evento de las luces de Lubbock. Marcelo, ¿me puedes contar un poco cronológicamente qué fue lo ocurrido aquí? Porque es un caso espectacular. Claro, muchas personas siempre nos han felicitado por el hecho de que traemos a colación grandes clásicos de la ufología, en este caso obviamente norteamericana, por el hecho de que en ese tiempo, estamos hablando específicamente del año 51, el año 52, se comienzan a crear varios proyectos de investigación. Por ende, hay muchas personas, hay muchos oficiales dedicados al reporte, a la investigación, y es por ello que estos casos han sido emblemáticos, y han quedado en la retina del público por bastante tiempo, y hasta el día de hoy genera discusión. Pero yo lo quise traer a, digamos, al tapete, porque hay testigos privilegiados, tal cual como lo mencionaste amigo José, fueron tres profesores, tres profesores que estaban compartiendo, cerca de las nueve, diez de la noche, en parte trasera de la casa, dicen que la noche estaba muy agradable, esto fue en el mes de agosto. Y resulta que uno de ellos ve una serie de luces que pasan sobre ellos, en forma de V. Lo curioso de esto, fíjense ustedes, que no solo se vieron aquella vez, sino se comenzaron a ver las noches siguientes, y la otra aparición fue en septiembre. Es más, una persona, en este caso un joven, tomó una fotografía muy interesante, donde se puede ver efectivamente la serie de luces que va en V, justamente ahí la estamos viendo. Ahora, ¿por qué digo que este caso, como todos en realidad, tienen que entrar a una etapa de debate? En el debate, tú puedes comenzar a tratar de especular, incluso a lanzar alguna hipótesis que traten de explicar, como bien digo, son hipótesis de trabajo que traten de explicar lo observado. Afortunadamente, tenemos estas fotografías, que incluso, me tocó leer parte del informe, donde se dice que tenían un brillo muy similar al planeta Venus. Y esto es muy importante, porque ese detalle obviamente lo conocemos casi todos. Tú cuando ves Venus, genera un brillo bastante potente. Y eso, fíjense ustedes, se contradice con lo que decían algunos analistas en ese tiempo, de que lo que vieron los profesores y las otras personas, eran aves. En su minuto, reflejaron, producto de su plomaje, reflejaron las luces de la ciudad. Pero oye, estamos hablando de una fotografía donde tú puedes ver unos brillos. Mira, les voy a contar otra anécdota. Acá en Valparaíso, hace algunos años, me llegó también un testimonio donde se decía que en la parte céntrica del Valparaíso se veían unos objetos voladores no identificados. Una especie de esfera que pasaban sobre la Universidad Federico Santa María. Para quien no ubica, esto queda en el sector costero, cerca de la Avenida España. Al lado, prácticamente. Y claro, me tocó ver una noche, desde acá, desde el sector de Marina Mercante, también una serie de luces que se movilizaban arriba de esta universidad. Y cuando tú comienzas a indagar más, te das cuenta de que la universidad, no sé si aún lo tiene, tenía un foco. Un foco muy potente, que lo encendían obviamente en las noches. Y a cierta altura, pasaban las gaviotas. Entonces sabemos que las gaviotas son extremadamente blancos y se ven muy, muy, muy bien. Pero no se ven un nivel de brillo. O sea, como lo estamos viendo ahí en las fotografías. Porque una, tendría que la luz de la ciudad, de la luz de la ciudad, estamos hablando en ese tiempo, tendrían que ser, tendrían que haber sido demasiado, demasiado potentes. Es decir, poco menos que iluminando con focos desde el cielo para tratar un poco de emular o de imitar, entre comillas, o parecerse, mejor dicho, al brillo que tiene el planeta Venus. Eso también es un detalle. Ahora, como bien digo, se generó un debate bastante álgido. Claro, por un lado decían, no, por ejemplo, si mal no recuerdo, que ya recién se estaba iniciando tal proyecto Crash en ese tiempo, que después pasó a llamarse el proyecto Blue Book o Libre Azul. Y ahí Edo a Rupel toman todos estos casos. Y para ellos, entre comillas, dijo, ¿sabes qué? Esto tiene una alta posibilidad de que sean aves migratorias. Pero tienen una formación muy clara, como en B. Claro, obviamente las aves migratorias, cuando obviamente vuelan a gran altura, generan a veces estas figuras. Sobre todo los pelícanos acá también, en Valparaíso, estas grandes aves que también vuelan en formación así como de B. Pero el tema es ese, el reflejo. Y fíjense ustedes que en ese tiempo lo tomó también, a posterior, obviamente, el Ground Soccer Watch. El Ground Soccer Watch, fíjense ustedes que fue un comité, o una agrupación, mejor dicho, especializada en analizar imágenes. Tenían, para ese tiempo, tecnología de punta. Porque se manejaban bien con lo que es el computador, con las imágenes. Es decir, ellos ponían una fotografía y prácticamente la analizaban píxel por píxel. Y eso fue un gran adelanto porque, de cierta forma, este comité, el Ground Soccer Watch, echó por tierra muchas fotografías. Por ejemplo, la de Paul Villa, que decía ser contactado y le sacaba fotografías a platillos voladores, diurnos, derechamente. Y claro, con los análisis del Ground Soccer Watch, se veía el, digamos, el cordel que unía la maqueta. Obviamente, claro, ni siquiera en contacto con nada, sino solamente estaba generando este tipo de fotografías para fomentar o respaldar, entre comillas, su contacto. Pero bueno, entonces, claro, ya teníamos un comité que estaba realizando un buen trabajo en ese tiempo. Y ellos tomaron estas fotografías y comenzaron a analizarlas. Y el Ground Soccer Watch llegó a, no a la conclusión, pero sí lanzó una hipótesis diciendo que esto no podían ser aves. Ni nada por el estilo. Ni siquiera algún tipo de aeronave. Con lo cual, obviamente, se contradicía con las ideas que tenía el Blue Book, que decía que podrían ser aves. Pero, como bien digo, el tema del brillo es el que genera mayor repercusión, mayor extrañeza, entre quienes, obviamente, seguimos toda esta temática, pero, por otro lado, también está la duda. Tal vez, esto hicimos de que, de cierta forma, esto fue básicamente una confusión. Pero cabe señalar que el año 51, esto también en base a los informes del Blue Book, ellos comenzaron a recibir mayores avistamientos en el año 52. Es decir, toda esta situación entre agosto y septiembre fue como la antesala a una oleada, entre comillas, que se generó el año 52, como digo. donde hay situaciones también de objetos, o de luces, mejor dicho, que van en formación de B o de A la delta, podríamos llamar, que pasan muy rápido. Ya. Y luego creo que no tenían sonido. Porque, claro, uno puede decir, oye, por ese tiempo teníamos el, teníamos, digo así, vamos arando, dijo la mosca, sobre... Claro. En ese tiempo, en ese tiempo, Estados Unidos tenía también tecnología de prototipo experimental. Teníamos el avión a la volante, pero, claro, obviamente te generó un ruido bastante grande. Es decir, claro, con los reactores, obviamente, genera un sonido que tú puedes, obviamente, de inmediato decir, tú sabes que esto es un avión. Pero aquí pasaban muy rápido, de manera silente, y pasaban estas luces. Y lo bueno es que está la fotografía de este joven, que fue una fotografía de 35 milímetros aproximadamente. Sí, eso mismo te iba a preguntar. Si no me equivoco, ¿es el Scarhart, si no me equivoco, el nombre del fotógrafo, este joven? Sí, sí, sí. Aquí lo estamos viendo, estamos respaldando con imágenes. El Scarhart, quien tomó la fotografía, y como tú bien dijiste, la tomó con una Kodak de 35 milímetros. Bueno, tenemos que informar que, bueno, él murió el pasado 24 de septiembre del año pasado. Así que, que toquemos ese caso, igual es importante porque hace, el año pasado nomás, apareció uno de los testigos más, o sea, clave por su fotografía. Ahí lo tenemos aquí, Tatita. Es como un humilde homenaje que le estamos haciendo ahí a Antonio Oscar. Oye, esa fotografía que acaban de pasar, no sé si el señor Héctor la puede poner nuevamente. Es una fotografía... ¿Prospectivo? Exactamente. No, ahí tenemos a los analistas. Tenemos ahí a James Over también, que fue también una persona bastante crítica del tema OVNI, en el sentido de poder analizar en profundidad todo. Y claro, ahí se producía, como estábamos viendo esa fotografía, que estaban viendo estas luces de lugo, y claro, no se llegó a un consenso. Por otro lado, teníamos, como bien digo, la hipótesis de las aves, que no calzaba mucho, pero por otro lado teníamos esta luz y también los análisis de Grand Sucer Watch, como digo. Es un caso que yo considero emblemático. Son de los pocos informes que provienen de Estados Unidos, en los cuales tú puedes decir, efectivamente, ¿sabes qué? Aquí se hizo una revisión del avistamiento. Y claro, por un lado se dice... Porque siempre yo menciono el tema del equilibrio en la información. Por un lado tenemos las hipótesis de trabajo, que en este caso te hablan de posibles aves, y por otro lado, de un fenómeno granómalo, tal cual. Para el Grand Sucer Watch esto quedó abierto. Es decir, no sabemos qué es lo que puede ser. O sea, tiene mayor peso. También tengo entendido que los profesores que estuvieron en este caso emblemático, que son profesores universitarios, o sea, son testigos sumamente confiables, son personas que entienden de la materia, porque igual ellos estaban observando el cielo, si no me equivoco. Ellos, si no me equivoco, emitieron un comunicado, al parecer. Sí, sí, bueno, mira, lo que pasó, que como bien dije al principio, este generó un debate bastante álgido. Por un lado, claro, teníamos lo oficial, hablando de que esto podía ser aves, y por otro lado, claro, los profesores estaban diciendo, oye, si nosotros no vimos aves de ningún tipo, nosotros sabemos lo que vimos. Entonces, ahí dice, claro, ahí está el debate, que siempre, bueno, el debate es necesario, pero siempre cuando se haga con altura de miras, es decir, no tratar de exponer al testigo mediante, digamos, algún tipo de improperio, cosas por ese estilo, porque sabemos que cuando hay conversaciones de esta temática, a veces la falta de argumentos hace que se genere un ataque personal hacia el otro lado, y no es la idea. Algo que nos cuesta aprender, yo siempre digo que a la ufología le falta mucho, tenemos que aprender la astronomía, en el sentido de que cuando se expone un informe, se impone algún avance, ese mismo informe tiene que ser desbancado por los pares. Es decir, los papers, no es que se publiquen, lleguen y se publiquen en revistas científicas. Para publicar los papers, tiene que pasar una cantidad de filtros, una cantidad de hipótesis bastante, digamos, grande. Entonces, para que recién, digamos, comience la hipótesis y pasara a teoría, es algo que tiene que aprender la ufología. A veces, cuando uno habla o explica casos, en términos racionales, tenemos una cantidad no menor que un público que se enoja, porque no entiende que no todo lo que está en el cielo tiene relación con un fenómeno aeronómalo. Lamentablemente, incluso tú algo también hablaste, de que a veces, claro, ciertos medios de comunicación, ciertos sectores, aumentan la idea de que prácticamente estamos siendo visitados todos los días, haciendo un cambio también en una y sola hipótesis, que es la extraterrestre. No es así. Sabemos que el fenómeno tiene muchas aristas. Es un fenómeno bastante amplio. Apariciones de luces, como hablábamos, de entidades, es decir, todo. Ahora, también lo que estamos viendo en la revista Life, en los 50, muchas personas dijeron, a posterior, dijeron que había sido un tipo de paranoia. Se entiende, sabemos, y esto lo hemos conversado en anteriores espacios, de que efectivamente se venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial y entrábamos en lo que era la famosa Guerra Fría. Entonces, también, de cierta forma, se entiende a veces que la persona está más sensible a poder ver cosas en el cielo e interpretarlas como algo anómalo o como parte, también, de la superpotencia que, en este caso, era la no soviética. Oye, esto es súper interesante porque estuvo en la revista Life. Bueno, aquí vemos la portada con la gran Marilyn Monroe, que para mí es una de mis artistas favoritas de la vida. Pero eso es otro detalle. Pero vemos acá que apareció en la revista Life. O sea, el caso ya es... pasa a ser... tiene un peso porque es totalmente emblemático para aparecer en una revista de esta connotación que es sumamente seria. Ahora, obviamente, en la portada vemos que está la gran Marilyn Monroe, pero aparecía un extracto que decía como las luces de lugo y después tenemos visitantes del espacio. Como que la primera portada era como que está confirmando algo y acá te dice así como... No, mire, estaremos... Aquí hace como otra pregunta, como que hablando un poquito del tema. Estaremos siendo visitados por gente del espacio, dice. Y hay una imagen muy buena ahí que te habla del proyecto Twinkle, el año 49-50, donde varios sectores militarizados muchos dijeron ver esferas de color verde. Que incluso hay un director ahí que se llamaba Lincoln La Paz que era el director del Instituto de Estudio de Meteoritos que fue llamado, fue consultado por los oficiales para tratar de ver qué es lo que estaba pasando en ese minuto porque se hablaban de bólidos que caían en descenso como controlado y después generaban un movimiento horizontal. O sea, eso no te lo hace un meteoro de partida. Y también la tonelada verde. Incluso ese dibujo que estamos viendo ahí lo hizo la señora del director Lincoln La Paz. Es un caso muy bueno que incluso generó que se instalaran cámaras. Pero lamentablemente con la guerra de Japón en el año 50, prácticamente, como suele suceder, todo se echó abajo y no se pudo seguir. Ahora, en el proyecto Twinkle, esas esferas aparecieron en el año 51 y después ya no se vieron más. No se vieron más. Oye, Marcelo, mira, nosotros tenemos un extracto, un video, un video audio con la traducción de la carta enviada por los profesores a la editorial de la revista. ¿Ya? Donde ellos... Nada, para que vayamos a este video, vamos a este director, a este extracto, es un texto con audio. Vamos con ello. A ver. Señores, como observadores de las luces de Lubok, creemos que los grupos de objetos mostrados en las fotografías de Karl Hart son diferentes de cualquiera de los 12 o más grupos que avistamos. Uno, todos, excepto 3 de los grupos que avistamos, no tenían forma geométrica, eran arcos suaves, no en forma de V. Dos, no se pudo determinar de manera concluyente que esos tres estuvieran compuestos por luces individuales, pero ciertamente no estaban compuestos por dos filas distintas de luces, espaciadas alternativamente. Tres, ninguno de nuestros avistamientos fue demasiado brillante, ni estuvo a la vista lo necesario, al menos tres segundos, como para ofrecer alguna posibilidad de ser fotografiado. Cuatro, incluso si las luces que vimos hubieran sido particularmente ricas en luz ultravioleta no visible, no podrían haber sido fotografiadas sin un equipo especial. Cinco, todos nuestros avistamientos se acercaron a 30 grados por segundo, a cuya velocidad sería imposible seguirlos con una cámara con la suficiente precisión para obtener una imagen sin borrosidad. Firman la carta Robinson, Obeck, Dagger, George, Lubbock, Texas. Nota del editor a pie de página. Expertos de la Fuerza Aérea consideraron las objeciones del profesor Dagger y los doctores Obeck, Robinson y George, aunque todavía están convencidos de que Hart pudo obtener tiempo de exposición de los dos grupos que vio, cuatro segundos para que cada uno cruzara el cielo, pero no encontraron razones para descartar sus imágenes. Bueno, lo que acabamos de ver y escuchar al mismo tiempo es el extracto que se sacó de esta revista, de la revista Life, que fue el siguiente tomo después de el tomo que sale de Marilyn Monroe, es donde los profesores dan su versión. Pero, aparte de esto, Marcelo, tenemos un extracto de unas conclusiones de un ufólogo estadounidense que se llama Richard Dolan. Que yo no sé si te copió a ti, no sé si te copió a ti, porque estaban casi lo mismo. Entonces yo creo que los fringos lo están copiando. Así que vamos con este extracto de Richard Dolan. So we come down to really a fascinating story. And like a lot of good UFO accounts, there's this frustration that you have with the Lubbock Lights. What was it ultimately? Was it a test flight of a flying wing type of a craft? Even back in the early 50s, there were people who wondered, is this a secret test of something or another? There's no explanation that people ever really came to that when you really get into it that you find very satisfying. When you think of Carl Hart's photographs, what were those? Were they a hoax? It doesn't seem like a hoax to me and it doesn't seem like birds to me. I don't find that to be a reasonable explanation. How was Carl Hart able to take several really remarkably good photographs? This I don't know either, but he had a decent camera. So maybe that helped. And, you know, the other photography professional who tried to duplicate Hart's photographs was only trying to do it based on the theory of birds and he failed miserably. So I think we can assume Carl Hart did not photograph birds or moths. That was another ridiculous explanation. So we're left with something that's I think genuinely mysterious here. And then when you tie it in to the fact that there were actually quite a few sightings of this phenomenon and it was really mystifying to some very highly technically skilled credible people. Incidentally the professors they're trying to do their various calculations of the height, of the speed, of all these aspects of the object and they were trying to do it from different locations in the city. They were getting together with other people, gathering information together to try to triangulate this. There were a number of people trying to do this type of thing. Very intelligent individuals, in other words, who were witnesses of this phenomenon and many of them were not accepting the explanation that the Lubbock lights were birds of any sort or any kind of natural phenomenon. It really was something I think that you might say almost disturbed some of these highly educated witnesses. so that's what you're left with. A really decent UFO case and whatever the answer is, I don't know what the answer is. Was it actually an extraterrestrial craft? Was it an experimental craft? Or was it something totally different? But if it was something totally different, what could it have been? Well, there you go. Fascinating story. Well, this is interesting because we have a conclusion of the topic that is that the case is so impressive that it is open that it is not an explanation that it is what it is saying from the beginning since we started talking about the light of Lubbock. This is very interesting because it is to say this is an OVNI, esto es lo que se vio hasta el día de hoy se trata de buscar una explicación sensata, una explicación que tenga una respuesta coherente, pero no existe, hasta el día de hoy no existe, y creo que esto pasa en orden de las cosas, tantos casos como norteamericanos, como casos chilenos, que tú has hablado, que son sumamente importantes, y si lo tocamos con lo que vio en este momento Andrés en la campana también vio una luz que no tiene una explicación y hablamos con una persona que era totalmente conocedora del lugar y que no tuvo miedo de contar su experiencia, lamentablemente no se pudo registrar, pero aquí tenemos fotografías del año 51 con una cámara Canon de 35, o sea Kodak de 35 milímetros que fue estudiada y hasta el día de hoy sigue siendo estudiada, entonces es realmente realmente sorprendente Marcelo tus conclusiones dime aquí para más o menos ir cerrando con el tema del logo estoy buscando los micrófonos que instaló Richard Dolan aquí exactamente te iba a decirlo se copió oye, no, mira siendo honesto no he tenido la oportunidad de ver la entrevista que acaban de lanzar y increíble que bueno, concordamos prácticamente casi similar en cuanto a nuestras apreciaciones es un caso como bien digo que ya es clásico clásico obviamente no queda exento de poder realizar otras revisiones que eso obviamente es tarea de los investigadores ya estadounidenses sabemos que a veces el paso del tiempo el gran verdugo para poder tratar de determinar qué pasó ahí pero afortunadamente tenemos todos los datos hubo un comité oficial una agrupación civil como lo grabamos en su ser watch los profesores también que fueron testigos que también dieron la cara de lo que afortunadamente ellos se decidieron a hablar porque sabemos que a veces las personas cuando tienen a veces cargo muy importante o cargos públicos se guardan todo este tipo de avistamientos obviamente generando a mi entender un daño a lo que es el seguimiento o la búsqueda o la investigación de este apasionante fenómeno de Anómalo sabemos que tiene muchas muchas aristas en las cuales uno puede comenzar ya a realizar algún tipo de pesquisas insisto con esto este espacio como bien digo trae a colación estos casos clásicos como alguna manera retrotraernos a la época clásica a la época romántica entre comillas de lo que fue el fenómeno y comenzaba a dar sus primeros pasos entre comillas en relación a los proyectos de investigación norteamericanos ya hay muchos muchos casos más pero como bien dijimos este caso quedó ya aquí en las carpetas de Ufolik como un caso clásico emblemático que va a seguir dando que hablar afortunadamente amen Gracias.